Estamos en el programa En el programa de San Sebastián de los Reyes, en la dehesa Boyal, hemos estado durante todo el día con la mesa de la consulta ciudadana por la sanidad pública. La plataforma ciudadana de la zona norte de Madrid, que es la que se ha encargado de organizar las mesas en Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, en toda la carretera nacional 1 hacia el norte, se ha encargado de organizar estas mesas y el motivo de la consulta es que los ciudadanos puedan expresar libremente su apoyo a una sanidad pública gestionada públicamente. ¿Por qué? Porque no es verdad que la gestión privada no vaya a influir después en la calidad de la asistencia sanitaria. Está comprobado estadísticamente con datos oficiales de la Unión Europea y de la OCDE que en los países donde se ha aplicado la gestión privada de la sanidad pública, se encarece el gasto, se gasta más dinero público. Por ejemplo, datos de la OCDE, en el Reino Unido, donde llevan ya más de 20 años con este modelo que quieren implantar aquí, en el Reino Unido, por cada 100 euros que gastas en España, allí gastan 130. Y además, todos hemos leído estas semanas pasadas escándalos de hospitales en el Reino Unido, donde para una mala gestión se han producido decenas de muertes que se podrían haber evitado. Es mentira que este sistema que están implantando ahora de privatización de la gestión vaya a ahorrar dinero, va a encarecer el sistema sanitario, va a haber más gasto de dinero público y va a empobrecer las prestaciones sanitarias. La semana pasada salió un dato de un hospital que ya está privatizado en Madrid, una sentencia judicial que condenaba a la Comunidad de Madrid a pagar 130.000 a 140.000 euros porque un niño con una cardiopatía no se le hizo una prueba diagnóstica porque esa prueba diagnóstica costaba dinero. Y eso, nuestros padres fueron después al Hospital de la Paz, donde realmente se hizo la prueba, se hizo la intervención que merecía la pena, pero a pesar de eso han quedado secuelas. Estamos hablando de problemas muy serios, estamos hablando de problemas de la asistencia sanitaria, en el que están iniciando un proceso en el que el objetivo no es dar una gran calidad de asistencia sanitaria, sino el objetivo es hacer negocio con la sanidad, igual que hacer negocio con la enseñanza, igual que hacer negocio con todo lo que se privatiza. Tendremos que movilizarnos y defender esta sanidad pública y mejorarla día a día, no solamente porque nos da un mejor servicio, sino porque además es la forma de ahorrar.